Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal de recetas con mambo Hoy traemos una receta de gazpacho andaluz super refrescante y típica del verano O al menos así lo es en nuestra zona Como sabéis, esta receta es super personal Nosotros vamos a explicar cómo la hacemos en casa Pero podéis personalizarla en función de vuestro gusto Y ahora sí, si quieres ver cómo la hacemos, quédate a ver el vídeo y manos a la mambo Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes 650 gramos de tomates maduros Nosotros solemos usar de pera, ya que nos resultan menos ácidos, pero esto es al gusto 50 gramos de pimiento rojo 50 gramos de pimiento verde 50 gramos de cebolla 150 gramos de pepino 50 gramos de aceite de oliva 200 gramos de agua 100 gramos de hielo Si no tenéis hielo o no queréis ponérselo, podéis poner 100 gramos de agua Nosotros lo hacemos así para que cuando lo terminemos quede fresquito y listo para todo 1 diente de ajo Sal y pimienta Y vinagre al gusto Para esta receta usaremos la jarra de acero inoxidable con las puchillas simplemente Y comenzaremos poniendo en ella todos los ingredientes sólidos Así añadiremos el tomate cortado en cuartos, el pimiento rojo, el pimiento verde, el pepino, la cebolla, el diente de ajo al que le quitaremos el germen para que no se quita mucho Y lo trituraremos todo durante 2 minutos a velocidad progresiva de 6 años Si quieres estar al tanto de todas nuestras recetas y no perderte ninguno de nuestros vídeos, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía Y activa la campanita para que YouTube se notifique cada vez que subamos unos minutos Ahora añadiremos el agua a la que previamente hemos incorporado el hielo El aceite de oliva, la sal y la pimienta Y vamos a triturar otros 2 minutos a velocidad progresiva de 6 a 10 Aunque los veteranos ya lo sabréis, vamos a explicar cómo programamos la velocidad progresiva en nuestra mambo Para aquellas personas que están llegando nuevas al canal y que acaban de adquirir su mambo recientemente De esta forma lo primero que haremos será fijar nuestro tiempo, que serán los 2 minutos Y pondremos la velocidad más baja que acabamos de indicar, que serían las 6 Y a partir de ahí iniciamos nuestra programación Y una vez que la máquina ya está triturando, pues iremos aumentando la velocidad de forma progresiva ¿Cómo lo hacemos? Pues cada 20-25 segundos pulsaremos nuestro botón de velocidad y aumentaremos menos A los 20 segundos o 25 segundos aumentaremos otro Y así hasta llegar a la velocidad 10, que es la máxima Y ya lo tendríamos prácticamente listo Simplemente quedaría probarlo para ver si es necesario añadir un poco más de sal o de pimienta También es posible que en este paso tengáis que añadir un poco más de vinagre Porque se os quede corto Simplemente lo añadid y... Para nuestro gusto de vinagre estaba perfecto Simplemente le vamos a añadir un poco más de sal y de pimienta Para integrar la sal y la pimienta que le acabamos de añadir Y en vuestro caso, si le añadís más al vinagre, pues a incorporar también el vinagre Vamos a darle un golpe de turbo de 10 segundos Y ya lo tenemos listo del todo Está súper fresquito y con una textura increíble Si vosotros lo necesitáis más fino, podéis seguir dándole golpes de turbo hasta que os tengáis la textura que desee Pero ya os digo que queda súper súper fino y sin gruño Y sin más, esperamos que os haya gustado esta receta tanto como a nosotros Y que os animéis a probarla Si os apetece, podéis dejarnos en los comentarios vuestros resultados Así como cualquier duda que podáis tener Si os ha gustado el vídeo, regálanos un like y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas recetas Y no olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Recetas Cosimambo y en nuestro grupo de Facebook Cosimambo Te esperamos en el siguiente vídeo